No... Bueno... La primera a la frente. ¿Qué? Yo juraría que era en una redonda. A lo mejor es un falso recuerdo, pero yo tengo como el... Como que era en una redonda. Vale. ¿Qué? 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 Aquí vamos para acá. ¿Qué? 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 aquí vamos para acá ah 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 Vale, de aquí a aquí Vale, de 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 aquí Vale, vale 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 vale Antes de subir aquí Vaya hostia Se refiere a este sitio Sí, aquí, vale Este me lo puedo quitar ya de encima Vamos Se fuera Pero sigo diciendo No me fiaría mucho de tirarme al mar Por si acaso No sé, es como que mi integridad física me interesa Mínimamente Vale No me fiaría mucho de ti No sé, es como que mi heb executivo Y no es como que si acaso No me fiaría mucho de ti ¿Qué manera lo puedo quitarle? Eso sí, decantina ues en verdad me daría que hiciesen un juego de piratas pero el rollo más tirando en europa porque hubo movidilla también pirata por aquí podría volver a aparecer torres por ejemplo una cañonera una boleta otra boleta, otra ferrata ahí hay un dineros holi estel si, hay un dineros lo he perdido está por ahí no, esto no es por ahí un dineros que por cierto, ¿quieres ver cómo le bajan los dineros a Tito Eduard? o me espera a ver si hacemos todos los cosas este vale, hacemos este y hacemos que le bajen los dineros ¿esperamos? pues esperamos ese retraso ese retraso de un segundo o no